Ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi yazgo Es que jamás pasaste en mi cuarto A ver como enloquezco, te lo vuelvo y amanezco No puedo creer Quisiera de tener algo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar a todos diciéndome Amor, amor, cuando te amo Quisiera de tener basura Pero el reloj del tiempo es simple cable Tú le vas siempre adelante Quien quiere atrás que se lo aguace No sé qué inventar para dejar de andar Y nada, nada y mi tristeza Ponderada a los pies con seduzo ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero haberme conocido fue mi vida un castigo A la suerte Quisiera de tener algo Y regresar contigo aquel verano Y regresar contigo aquel verano Para escuchar a todos diciéndome Amor, amor, cuando te amo Quisiera de tener basura Pero el reloj del tiempo es simple cable Tú le vas siempre adelante Que de atrás que se lo aguante Amor, amor, cuando te amo Amor, amor, cuando te amo ¡Gracias!